La 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 Las costumbres de tu tierra Y las comidas de mamá Los sitios donde tú Solías pasear La ley de la ofrenda Y mil de cosas más Con papel o sin papel El mismo color en la piel Se mantiene, son los genes Los recuerdos de tu tierra Y siempre te los presenté Y te pasas los días cuidando de tu siembra Para la gran recogida Y te pasas los días esperando tu vuelta A la tierra prometida Sé lo mucho que extrañas A tu linda ciudad Las costumbres de tu tierra Las comidas de mamá Los sitios donde tú Solías pasear Junto allá La ley de la ofrenda Y mil de cosas más Y mil de cosas más Miles de cosas más Más te duele cuando encima Te tratan de invasor Maleante, mala vida Sin respeto alguno A ti al emigrante Hoy te armas de orgullo De fuerza y valor De fuerza y valor Un león Sacrificio y constancia Con mucho de amor Con mucho de amor Valor Sé lo mucho que extrañas A tu linda ciudad Las costumbres de tu tierra Y las comidas de mamá Los sitios donde tú Solías pasear La ley de la ofrenda Y mil de cosas más Miles de cosas más